Se está lanzando la beca Progresar el 1 de marzo hasta el 31 de marzo. Los chicos van a tener tiempo para inscribirse en todo este tiempo por plataforma digital. Es decir, se tienen que inscribir en la página que lo asigna Becas Nación. Una vez que ellos se inscriban, ahí termina, digamos, todos los trámites. No hay que presentar papel, es nada por el estilo. Todo se hace por sistema digital e informático, los requerimientos con ANSES y con el Ministerio de Educación en la parte académica. ¿Cuántos beneficiarios hay acá en Jujuy? El año 2018 hubo alrededor de 3.000 beneficiarios. Y bueno, ahora en esta convocatoria se espera que se inscriban los chicos. Y bueno, aproximadamente esperamos tener resultados en el mes de mayo para ya tener un número de cuántos beneficiarios hay en el año 2019. ¿Ha trascendido que la beca se ha congelado, no se aumenta por el periodo inflacionario? Sí, bueno, hay un malestar respecto a eso. También la universidad manifiesta su malestar y desconformidad porque el año pasado se hizo, se otorgó, digamos, un monto a los chicos que estaban becados. Por ejemplo, un chico que estaba en primer año ingresante, percibió alrededor de 2.000 pesos mensual. Y para este año Nación ya anunció de que el monto va a ser igual, exactamente igual. No toma en consideración por ahí lo que sucedió, digamos, en el país, que es una inflación del alrededor del 50%. Que este incremento repercutió tanto en la alimentación como en los útiles de los alumnos, en el tema del alquiler. Y hay chicos también de que a pesar de que la universidad está llegando al interior, hay gente que todavía que viene a estudiar del interior. Entonces, el pago de un alquiler, el pago de un colectivo, hace, digamos, de que lamentablemente el chico se vea con mayor dificultad para un acceso a un título universitario. ¡Suscríbete al canal!